Yuri Orkis Gamboa le mandó una advertencia a Isaac Pitbull Cruz sobre el poder que tiene en los puños de cara a su pelea del próximo 16 de abril en la contienda preestelar de la función encabezada por Errol Spence Jordan y su gas. Siempre he demostrado todo mi talento en el ring y en esta pelea no será la excepción, dijo Gamboa en plática con medios de comunicación. Lo voy a exigir y veré si puede soportar mi poder. Vengo a dejar en claro que todavía tengo lo necesario para volver a ser campeón del mundo. El cubano no solo le lanzó el reto a Cruz, sino que dijo que se siente muy feliz de enfrentarse con un nuevo prospecto lleno de talento. Me motiva a enfrentar a un chico talentoso y fuerte como el Pitbull Cruz, señaló el escampeón del mundo de 40 años. Veamos si puede conmigo. Me motiva a enfrentar a un chico talentoso y fuerte como el Pitbull Cruz, señaló el escampeón del mundo de 40 años. Veamos si puede conmigo. Entre Gamboa y Cruz hay una diferencia de casi 11 años de edad. El cubano cuenta con experiencia ante rivales del calibre de Terence Crawford, Devin Anegi y Gerbonta Davis. Pese a ello, ha estado poco activo en los últimos años y solo ha disputado tres peleas desde el 2019. Por otra parte, el Pitbull llegará en buen ritmo para pelear contra el exmedallista de oro olímpico, ya que en el mismo lapso de tiempo ha disputado más del doble de peleas con un total de siete, de las cuales ganó seis y perdió una. Aunque esta vez no será el protagonista del combate estelar, Cruz reaparecerá en la escena grande, tras dejar un buen sabor de boca ante Gerbonta Davis en diciembre pasado en Establescenter, después de que cayó por decisión unánime por tarjetas de 113.115, 113.115 y 112.116. La pelea entre ambos será la coestelar del pago por evento de Soutime Boxing, que estelarizarán Errol Spence Jr. y Jordani Sugaz por los campeonatos suelter del CMB, FIB y AMB.